Hola, bienvenida a tu canal de modas, video todos los días chicas y chicos. La moda es una tendencia que siempre va a estar aunque pasen los años. Espero les guste este video con vestidos sencillos pero bonitos la verdad. Porque hay que conocer algunos trucos de belleza para que nuestros office o nuestros vestidos, sea lo que sea que te pongas, luzcan siempre bonitos. Pero para eso no solo la ropa tiene que ver chicas y chicos, ojo, no solo la ropa, ni la tela, ni la hechura, ni la moda, no. Bueno, para eso tiene que ver un complemento de cosas que todas debemos de saber. Y yo sé que muchas están cumpliendo a cabalidad con este conjunto de cosas que hace que una mujer se vea hermosa, linda con estos atuendos. Para empezar tenemos la piel. Debemos de cuidar nuestra piel, debemos de exfoliarla, no exponerla mucho al sol. Para que nuestra piel se vea bonita. Nuestro cabello, nuestro cabello tenemos que siempre hidratarlo. Siempre que esté bonito y que no se vea reventado ni reseco. El maquillaje es también importantísimo. Si eres de las personas que le gusta el maquillaje. Son complementos en los cuales una personalidad de una mujer hace que se vea hermosa, deslumbrante. Solo te falta saber trucos para vestirte. La ropa, los accesorios, son claves para definir tu estilo. Puesto de que ya anteriormente ya sabemos que la piel, el cabello es parte de nuestra belleza. Es parte de nuestra belleza. Entonces ahora nos quedan los accesorios. Es la clave para que defina el estilo de ropa que te vas a poner. Puesto que no vamos a confundir un accesorio que no combine con nuestro vestuario. Deberíamos de saber que existen algunos trucos para combinarlos y así lucir espectacular este fin de año. Lucir más delgada. Que tus piernas luzcan más largas. Usar básicos para combinarlos, colecciones. Son algunos de los objetivos de toda mujer y que toda mujer busca. Bueno, este es un día de suerte porque yo les traigo este hermoso video. En el cual trae diferentes vestidos. Casi el mismo color. Pero son diferentes hechuras. Muy lindo. Y espero que te gusten y los puedas compartir. Un consejo básico, chicas y chicos, es usen colores brillantes solo en la zona de tu cuerpo que creas que puedes lucir cómodamente. Para lucir más delgada utiliza estampados. Pero no estampados de un solo fondo. Tienen que ser partes. Muestra un escote pronunciado o las piernas o un trasero poderoso. Nunca. Dos ni las tres a la vez. No quedará bien. Siempre tenemos que escoger uno. O un escote o las piernas o algo apretadito en el trasero. Pero bien, tenemos que fijarnos en una cosa, no en todas. Ninguna mujer es fea. Todas somos lindas. Todas somos atractivas. Así que a vestirnos y seamos felices. Combinemos los básicos, como las camisas blancas, con ropa de temporada para agrandar el guardarropa. Así que suscríbanse, compartan. Todo es gratis. Gracias. 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 Gracias.